Toy Story 3 fue una excelente película que culminó en la perfección la saga de los juguetes de Andy, por lo que ha dejado a varios fans medio cautelosos sobre una cuarta película. Soy Adriana Cebedo-Smith y sí, probablemente no sea necesaria una cuarta película de Toy Story, pero Pixar ha confirmado que ya está en producción, así que en vez de quedarnos con los brazos cruzados, mejor pensemos en qué se puede hacer para obtener la mejor película posible. Siguiendo este pensamiento, aquí están las 7 cosas que nos gustaría ver en Toy Story 4. Más Buzz Lightyear. Desde que su nave espacial aterrizó en la habitación de Andy en la primera película de Toy Story, ha sido cada vez más un personaje secundario a Woody. Los dos comparten mucho tiempo en pantalla, pero el autodescubrimiento de Buzz ha sido para servir la continuación de la trama de Woody. En Toy Story 2, Buzz trata de rescatar y ayudar a Woody a través de algunos temas más, y en la tercera se pasa la mayor parte del tiempo en su versión en español, que aunque fue divertido, no era Buzz. Así que estaría bien que nos enfoquemos más en él esta vez. Un romance único. De lo poco que sabemos de la cuarta entrega, han dicho que tratará sobre un romance entre Woody y Bo Peep, y aunque sí es interesante que van a expandir este romance que introdujeron hace tanto tiempo, no queremos que esto se convierta en el enfoque principal de la cinta. En otras palabras, no queremos una comedia romántica animada que podría servir con otros personajes. Queremos ver estos elementos románticos, pero incorporados en una película de Toy Story. Nuevos juguetes viejos. Una de las partes más divertidas de la serie de Toy Story es ver algunos de nuestros juguetes clásicos favoritos incorporados en las películas. Etch-a-Sketch, Señor Cara de Papa, Kenny Barbie, su inclusión hace que las películas sean más realistas y nos da una mejor conexión con los juguetes. Pero aún quedan muchas otras franquicias de juguetes que podrían explorar. Disney tiene los derechos de Star Wars y Marvel, así que quizás podríamos ver a un juguete de Iron Man o hasta Darth Vader. Y tampoco hemos visto Transformers, así que estaría excelente ver a un juguete que se transforma también. Un villano original. En la primera película, Sid, el vecino travieso de Andy, fue el antagonista y sirvió perfectamente para hacer que nuestros protagonistas cambiaran. En la segunda cinta, nadie hubiera anticipado que el sabio Stinky Pete era en realidad un juguete manipulador. Pero para la tercera, volvieron a repetir el concepto de Stinky Pete, pero esta vez con un oso. Tuvieron motivaciones diferentes, pero era el mismo concepto. Así que para la cuarta, sería excelente tener un villano completamente original. Una casa vacía. ¿Qué pasaría si los juguetes se encuentran en una casa completamente vacía durante un periodo prolongado de tiempo? Mientras esto sucede en un corto, cuando Bonnie deja los juguetes durante las vacaciones, se convierte en una historia de Kenny y Barbie pensando que están en Hawái, en lugar de los juguetes festejando en su ausencia. El presidente de Pixar, Jim Morris, ha dicho que Toy Story 4 no será una continuación de la tercera película y no va a poner demasiado énfasis en las interacciones entre los juguetes y los niños. Así que, ¿por qué no abrazar a este concepto y mostrar cómo actuarían los juguetes sin siempre estar preocupados por la presencia de los humanos? Una historia memorable. Probablemente la pregunta que muchos tienen en su mente es por qué hacer una película entera con los juguetes si podrían haber hecho otro corto como la han estado haciendo, preservando así la trilogía perfecta. Sería lo mejor si nos darían una historia tan original y divertida como las anteriores. Una camerite tener una película entera. Queremos ver eventos sin precedentes, situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. No solo más de lo mismo. Un tema pesado. Gran parte del éxito de Toy Story proviene del manejo de temas muy humanos, pero con juguetes. La pérdida, el abandono e incluso la muerte han sido explorados y manejados muy bien, por lo que sería recomendable que continuaran con esto en la nueva película. ArrobaGodzillaRex es mi Instagram y Twitter, así que déjenme saber qué quieren ver en Toy Story 4. También nos pueden dejar un comentario abajo. Y claro, suscríbanse para más videos de películas como las 7 cosas que queremos ver en Los Increíbles 2. Soy Adrián Svedo Smith y nos vemos la próxima. Hagan clic a la izquierda para las 7 mejores películas animadas de Disney y clic a la derecha para las 7 mejores películas de Pixar.